Saludos y bienvenidos. Estamos a martes y ya saben que todos los martes tenemos una cita con queridos docentes. Hoy arranca nuestro tercer programa. Estamos deseando abordar temas nuevos y el de hoy es un tema muy interesante porque venimos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Exactamente, sabemos que hay dos que suelen conocerse más, que es la anorexia y la bulimia, pero dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hay muchos más. Yo para eso cuento hoy con expertas y con gente que viene a hablarnos de ello, pero será ahora cuando me cambie de plató. Y todo esto siempre puede ser posible gracias a la colaboración de VisioElch y de Mindig. Sin ellos nosotros no tendríamos querido docente y además hoy tenemos con nosotros una persona que viene desde Mindig. Así es que yo voy a ir al otro plató a darles la bienvenida que me están esperando. Abre tus ojos en óptica VisioElch. Somos expertos en optometría infantil. Nuestro objetivo, prevenir y potenciar tus capacidades visuales. Desde hace más de 15 años cuidamos de tu salud ocular en el centro de Elche. Enamórate a primera vista con VisioElch. 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 Bueno, pues ya hemos llegado al otro plató en el que tengo que dar paso a las invitadas. Hoy estamos entre mujeres, hoy nos acompañan todos mujeres porque venimos a hablar, ya saben, que lo estaba comentando, de trastornos de la conducta alimentaria. Por supuesto hay dos trastornos que todo el mundo conoce, que son la anorexia y la bulimia, pero dentro de los trastornos hay muchos más. Para ello cuento con profesionales que nos vienen a hablar del tema y bueno, más que hablar, vamos a poner encima de la mesa y vamos a debatir. Y bueno, aunque debatir no vamos a debatir mucho. Vamos a hablar, charlar y que todo el mundo que estés en casa lo podáis entender de forma sencilla. Les voy a dar la bienvenida. Entre mujeres anda el juego. María García, psicóloga de Mindic, te acompaña Lara Martínez, además eres directora del colegio CEI de aquí al lado, del Candalix. Y María Marco, terapeuta de... Así es que yo voy a aprovechar para tomar asiento y ya estamos todos al mismo nivel. Y les contaba la gente que hoy tenemos un tema muy interesante. En un principio lo planteábamos para hablar de bulimia y anorexia nerviosa, creo que es. Pero creo que es uno de los tantos trastornos de la conducta alimenticia. Si quieres, no sé por quién empezar, si por María o no, por María, que nos pueda hacer una definición rápida. ¿A qué le llamamos, por ejemplo, María, a qué le llamamos trastornos de la conducta alimenticia, alimentaria? Trastornos de la conducta alimentaria, como dice el nombre, es una alteración que se produce en la propia conducta alimentaria de la persona, donde podemos encontrar unas conductas restrictivas, es decir, ir disminuyendo el consumo de algunos alimentos o incluso hacerlos desaparecer totalmente de la dieta. Conductas compensatorias, como pueden ser el ejercicio físico o conductas purgativas, como el vómito. Al final todo reside en emplear esta serie de conductas como una manera de poder expresar o de poder sentir las emociones que de alguna u otra forma son muy complicadas de ponerle palabra y comunicarlo a nuestro entorno más cercano. Fíjate, hemos nombrado emociones y dice, veo a María afirmando, emociones junto a la comida, que es esta relación emocional que tenemos con la comida. Sí, es que me parece fundamental lo que ha comentado María, porque al final es verdad que es un trastorno de la conducta alimentaria, porque es esa parte visible, que menos mal que existe, porque da una señal de alarma, pero realmente cuando lo enfocamos, incluso a la hora de trabajar con todo ello, tenemos que ir un poquito más abajo y vamos a encontrar una parte muy importante que es precisamente la regulación emocional. Se utiliza mucho toda esta parte alimentaria para canalizar a veces esas emociones con las que yo no puedo o no sé manejar y he encontrado a través de la comida, con el control en la parte restrictiva o en el descontrol, con los atracones, vómitos, etcétera, la manera de yo poder gestionarlo. Entonces es fundamental atender a esta parte emocional del trastorno. Pues qué complicado tiene que ser cuando vivimos en un país, bueno, me imagino el mundo, pero hablamos del nuestro, en el que todo lo celebramos con comida, ¿no?, al final. Totalmente, además yo una de las cosas que me gusta remarcar es que para pacientes con trastorno de conducta alimentaria hay tres momentos muy difíciles a lo largo del año. Las navidades, por ejemplo, que es momento de reunión familiar, de comida y todo gira en torno a la mesa. Ahora que llega el verano, con ese cambio de armario, también cambia nuestra alimentación y quizás, bueno, eso puede ser, ¿no?, un entorno donde nos podemos confundir porque la alimentación se vuelve quizás un poco más saludable con fruta, ¿no?, verduras, porque nos apetecen cosas más ligeras y todo el tema de la apariencia física, ¿no?, la exposición que hay y luego, por supuesto, el tema del colegio cuando volvemos en septiembre al aula, ¿no?, los cambios físicos, con el cambio de etapa, ¿no?, de infancia, adolescencia, es un momento bastante complicado. Fíjate, has nombrado también algo súper importante, el cómo me ven, ¿no?, el problema que tenemos ahora con tantas redes sociales y que vivimos en la era de la imagen y cada vez se baja más la edad a la hora de poder tener un móvil, de poder tener una red social y eso también hace que, cómo nos queremos mostrar, cómo queremos que nos vean. Me imagino, Lara, que tú como directora en el cole tienes que ver que los niños cada vez se muestran más en pro de cuidarse, ¿no?, de la imagen, de cómo les ven, cómo quieren mostrarse al público. Sí, cada vez están más metidos en ese mundo digital, incluso nosotros en sexto se hacen charlas con la policía en el colegio, donde se aborda el tema del ciberbullying para intentar evitar todo este tipo de problemas. En cuanto a los problemas alimenticios de los que estabais hablando, es cierto que en la etapa de secundaria es más normal, es más común, pero sí que es cierto que nosotros en primaria a veces sí detectamos algunas frases, algunos comentarios, comportamientos, y entonces son señales que nosotros captamos, a veces desde el cole y a veces desde casa. Entonces, se trabaja, se trabajan para que no vaya a un problema mayor. Claro, aquí estamos viendo ya que pueden haber pequeños signos de alarma, ¿no?, pero claro, hay que saber diferenciar qué es sí o qué es no, que es una labor muy importante que tenéis los docentes. En los docentes ya no os dedicáis simplemente a educar en materias, ¿no?, tenéis otras materias sociales como pueda ser esta. Sí, nosotros es cierto que no tenemos formación en este tipo de trastornos, pero en los colegios contamos con la figura del orientador o orientadora, que ellos sí están formados y son los que cuando vemos estas señales consultamos con ellos y ellos nos dan herramientas, tanto para la familia en casa como para el colegio, para nosotros los maestros. ¿Deberíais de tener más formación, abogáis, porque hay una mayor formación del profesorado? Si pudiera ser, por supuesto que sería en beneficio de toda la comunidad educativa, que nos formaran a los maestros y a las maestras en este tipo de trastornos, claro que sí. Al final todos somos familia y está claro que en el ámbito familiar también tiene que saltar la alarma, pero los niños pasan mucho tiempo en el cole, los niños y las niñas. Entonces, claro, a veces es desde el colegio, desde donde dais la voz, has dicho que tenéis una figura de un orientador. ¿Cómo se hace todo ese proceso? Pues el orientador o orientadora es personal no docente, ellos no han estudiado magisterio, no son maestros, pero han estudiado otras carreras y ellos están con nosotros los centros. Entonces, tienen como su gabinete allí y cuando hay problemas, tanto trastornos alimenticios como otro tipo de problemas, nosotros recurrimos a ellos y ellos son los que nos daban las herramientas, como os decía, para poder abordar esos problemas. Hay veces que son las mismas familias las que vienen al colegio y nos presentan esos problemas y nosotros directamente los dirigimos al orientador o orientadora. Bueno, una vez que se ha dado esa voz de alarma, se dice orientador, no sé con qué herramientas pueda contar la familia para trabajar. Si hay que hacer una atención primaria en su centro de salud, allí hay que derivarle psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ¿cómo se tiene que trabajar esto? Desde luego, a ver, en la atención primaria sabemos que cuando se da esa voz de alarma y se pone el caso sobre la mesa, desde luego ellos saben perfectamente cuál es el protocolo que tienen que seguir y dar todas las herramientas necesarias. Luego yo, desde el campo en el que trabajo, en la práctica clínica, abordamos también toda esta temática y además el trabajo conjunto, no solamente con el paciente, sino muy importante trabajar con la familia y entiendo que vosotros también haréis mucho esta labor, porque es fundamental. Es un problema que no podemos abordar de forma individualizada con el paciente, sino que tenemos que tener en cuenta muchos factores que están influyendo en casa, en cómo abordamos la enfermedad y luego de qué herramientas podemos dotar a la familia para que pueda ayudar en el proceso de recuperación. Pues ya que ya ha preguntado... Bueno, al final también es súper importante ese trabajo, no solamente interdisciplinar en el centro, ese abordaje que se tiene que hacer desde la parte de nutrición, de psiquiatría o de psicología, sino también con los centros sanitarios, con los orientadores, precisamente para cuanto más construyamos una red de apoyo más fuerte sea, mejor va a ser la intervención, antes podremos atajar el problema y por supuesto que para la familia y para el paciente no, el pronóstico será mucho más favorable. Si lo detectamos en el colegio y podemos actuar desde allí, estamos acortando muchísimo, muchísimo años la enfermedad, porque al final es una enfermedad con un diagnóstico y con una evolución muy larga en el tiempo. Tiene un proceso largo y además con muchas secuelas, desgraciadamente. Claro, no solamente nos encontramos con las secuelas emocionales, que quizás son las que en el punto de mayor gravedad de la enfermedad nos pueden llamar la atención, como ese aislamiento, ese pensamiento recurrente sobre la apariencia, el que comentábamos antes de es que se ve gorda o es que no quiere ir a un cumple porque le da vergüenza a comer con los demás compañeros, sino la parte física. Al final es un maltrato hacia nuestro cuerpo que quizás en el momento no podemos ver la inmediatez de esos síntomas, pero sí a lo largo de nuestra vida cómo se han dañado nuestros huesos, cómo se ha dañado nuestra piel, nuestros órganos. Y por eso también consideramos que es muy importante que cuanto antes lo diagnostiquemos y nos pongamos a ello, mejor será la evolución del paciente. Pues mira, voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa, así cogemos un poquito de aire y seguimos abordando en nada. Unos segunditos y seguimos abordando esas conductas, trastornos de conducta alimentaria o alimenticia. Siempre no sé si lo digo bien, pero ahora TCA. Quédense con eso que es más sencillo. Volvemos enseguida. Pues seguimos en día a día exactamente en queridos docentes y estamos con ese tema que os comentábamos al principio de programas, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Hablamos de anorexia, bulimia y muchos otros. Cito siempre estos dos porque son como los más conocidos, los que más alarma crean, porque ya cuando escuchamos esas dos palabras entendemos perfectamente que estamos hablando de una enfermedad grave, de enfermedades graves. Pero para ello yo sigo con las personas que han venido, las expertas en este caso, que han venido a hablarnos del tema y yo aprovecho que les estaba contando a la gente que se trata de enfermedades graves, que debemos tenerlo en cuenta porque yo recuerdo hace unos años cuando hablamos de anorexia y bulimia lo tratábamos como un trastorno psicológico, es decir, como algo que le pasaba a la persona, pero es que psicológicamente no está bien y es mucho más que eso, ¿verdad María? Sí, porque además, bueno, incluso es que esto que comentas, lo de que hace un tiempo era como que parece que esto es psicológico, no tenía importancia y creo que es algo que con el tiempo vamos entendiendo y se ha visto además claramente en la parte de la atención clínica, en psicología, que ahora tenemos un boom, hay mucha atención que antes no existía, porque bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta que es que la parte psicológica tira mucho y al final es algo que experimentamos en nuestro día a día, todo lo que hacemos, la forma en que nos comportamos, no es más que la parte visible de cómo nos sentimos por dentro, entonces al final, digamos que el inicio de la cadena, si empezamos a tirarle el hilo, lo vamos a encontrar en esa parte psicológica y ahí tenemos un boom muy potente que claro que hace que esto sea importante, incluso como comentaba antes María, que todo esto se mantenga a largo plazo, hay una parte muy compleja de la enfermedad que se ve muy a largo plazo que tiene que ver con la parte psicológica, que es quizá la que más cuesta un poco modular, llegar a trabajar de una forma más efectiva. Porque María, esto al final tiene consecuencias a la larga y puedes recaer una vez que te has librado de la enfermedad, puedes recaer, sí. Sí, es verdad que suena así como desesperanzador, porque dentro del proceso de recuperación tenemos nuestras idas y venidas, decimos que no es algo lineal, que al contrario, parece más una montaña rusa, pero es verdad que sí, depende en qué momento lo estemos trabajando, pero hay etapas vitales en la vida de una mujer sobre todo, donde es verdad que la parte de la apariencia, ese modular nuestras emociones, como hemos dicho antes, a través de nuestra apariencia va a estar presente, pues hablamos de cambios físicos, de los cambios de etapa antes que mencionábamos, de infancia, adolescencia, hablamos de embarazo, hablamos de los hijos se han marchado de casa y entonces tengo otro estilo de vida, porque no solamente nos encontramos, es verdad que hoy nos centramos en pacientes más jóvenes, pero también estamos viendo que cada vez llegan más a consulta pacientes adultos que no han pasado antes por terapia. Fíjate, que no solamente ya, al final, lo que empezó siendo un problema de adolescentes, se ha llevado a todos los rincones de la sociedad y llega a afectar a personas mayores, personas jóvenes, y que me imagino que estamos hablando de cómo resolverlo, pero tenemos que dejar un lado de prevención, por ejemplo, cómo prevenirlo y ahí, por ejemplo, en la edad temprana de los coles, tienes un papel fundamental. Sí, nosotros desde los colegios lo que hacemos es trabajar mucho la alimentación saludable, por ejemplo, en el área de ciencias, con la pirámide, la rueda de los alimentos, para que ellos vean las cantidades, la frecuencia, los alimentos que son sanos, los que hay que prevenir. Eso en cuanto a la primaria, en infantil, por ejemplo, hacemos algunas actividades con ellos, como por ejemplo la salida, la excursión al mercado central, donde lo que hacen es ver los tipos de frutas que hay, compran, después se van todos a clase para poder probar. También hacemos una actividad del desayuno saludable, antes de la pandemia la estábamos haciendo anualmente, ahora con este tema se ha paralizado, pero nuestra intención es retomarla. Esto que os decía del desayuno saludable es a principio de curso, y nosotros les pedimos a las familias que ese día en concreto que les toca, pues que desayunen poco o nada, para que ellos cuando vengan al cole, entre todos, hagamos ese desayuno saludable. Es una manera de orientarlos y de que ellos comprendan lo que es sano para ese desayuno, pues tostadas, fruta, etc. Esa sería otra de las actividades que se hacen en los colegios para promover esa alimentación saludable. Sí, combatir los TCA y que compartirlos con educación, y cuanto más temprano está claro que en el cole realices una labor importante, pero luego la de los padres, las de las familias, de esto no me gusta, la verdura no me gusta. Los padres tienen una labor complicada de hacerles probar a los niños todo, que tengan una educación en cuanto a nutrición muy buena, hábitos de vida saludable, pues todos esos que decimos, pero que a veces nos cuesta luego implantarlo en casa. Es cierto que, por ejemplo, en el servicio de comedor que se da en los colegios, ellos no es simplemente dar de comer, ellos enseñan a comer. A comer. Claro, entonces se hacen unos menús mensuales, están hechos por nutricionistas profesionales, que gracias a la guía de comedores de colegios, que está escrito por consellería, y en ese escrito ellos tienen las cantidades, la frecuencia, o sea que está totalmente todo estructurado para que ellos tengan una dieta sana. Y además, ellos también orientan a las familias, dependiendo de lo que han comido ese día, ellos dan una recomendación para la noche, para también desde casa poder seguir trabajando esa alimentación saludable. También ellos en el servicio de comedor se hacen gastronómicos, jornadas gastronómicas, que pueden probar alimentos nuevos, que no son comunes. También hacen actividades para probar a lo mejor alimentos ecológicos, integrales, o sea que también desde el cole se trabaja mucho con el servicio de comedor esa alimentación saludable. Fíjate que lo que pensábamos antes, que un servicio de comedor era para que los niños y las niñas se quedasen a comer, porque los padres y las madres no podían, en casa no se podían quedar a comer, se ha convertido en ese lugar donde los niños se enseñan a los valores nutricionales y casi que es preferible que se queden al comedor que que no lo hagan. Tenemos un concepto como hemos ido evolucionando. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña era como, no, en el comedor se quedaban los que no podían, y luego ahora estás deseando que se queden porque el niño come todo tipo de verduras, todo tipo de frutas, por lo menos lo prueba, ¿sabes? Además es muy importante lo que dice porque nos encontramos mucho, sobre todo al inicio, que hay muchísimas creencias erróneas sobre el tema de la alimentación y la nutrición, que es uno de los trabajos importantes que tenemos que hacer, ¿no?, desmitificar muchas cosas que son erróneas sobre nutrición, entonces cuanto antes abordemos este tema y aprendan y tengan pues estas herramientas, creo que al final es un factor de protección, ¿no?, como cualquier otro, pero es muy importante. Y les enseñamos a llevar una relación, ¿no?, la relación emocionalista con la comida óptima, es decir, saber por qué se come, qué aporta, ¿no?, qué aporta la comida, qué valores tiene, porque tenemos que comer hidratos de carbono, porque tenemos que comer proteínas, pues si vamos generando esto, al final creamos personas más fuertes, ¿no?, menos vulnerables a estas enfermedades, se podría decir, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y a mí me gusta mucho en consulta, ¿no?, primero hacer la diferencia, como estaba comentando Lara, el paciente de dónde viene previamente, si ha comido en casa o si ha comido en comedor, y la verdad que se nota muchísimo, pero muchísimo, el paciente que viene de haber pasado primero por un comedor, ¿no?, escolar, pero no solamente la parte de poder enseñar, oye, cuáles son los distintos nutrientes, ¿no?, que nos aportan los alimentos, sino los beneficios y qué es lo que empleamos nosotros en nuestro día a día, ¿no?, y eso es fundamental, el saber que nuestro cerebro necesita glucosa, por lo tanto va a necesitar que tengamos hidratos de carbono en nuestra dieta para poder hacerla funcionar, que es uno de los primeros alimentos que vamos a ver, ¿no?, como señal de alarma, que disminuyen el consumo, ¿no?, diario. Y quizá de primeras, pues un poco por la filosofía que estamos teniendo últimamente en redes sociales, de real fooding, ¿no?, de comida súper real y súper sal, claro, estamos eliminando todo eso, no enseñándoles que hay otras alternativas, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues si queremos quitar ese carbohidrato podemos incluir otro, como son las legumbres, y eso al final, pues, en nuestro caso, por ejemplo, lo aborda mucho la parte de nutrición, como hacen en los colegios, en nuestro comedor terapéutico, y con talleres, por supuesto, y sesiones individuales, pero es verdad que en la parte de psicología tenemos que acompañar, ¿no?, en un primer inicio del tratamiento, esa psiconutrición, ¿no?, esa educación nutricional. Y fíjate, estamos hablando todo el rato de comida, pero luego también está esa parte en la que se hace más ejercicio del debido para quemar todo lo que te has comido, que eso también es otra alarma, que luego hablaremos de señales de alarma, que a lo mejor demos unas bases para que la gente en casa pueda echar un vistazo a lo que ocurre a su alrededor, que además creo que María lo había comentado, lo de hacer ejercicio de más, bueno, y cada más, migorexia, hay muchísimos más trastornos, pero en los más peques se suele ver más el tema de la alimentación. Pues mira, voy a aprovechar, ahora que me he visto, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¡Abre tus ojos en óptica VisioElx! Somos expertos en optometría infantil. Nuestro objetivo, prevenir y potenciar tus capacidades visuales. Desde hace más de 15 años cuidamos de tu salud ocular en el centro de leche. Enamórate a primera vista con VisioElx. Pues seguimos en día a día exactamente en Queridos Docentes y estamos con ese tema que venimos abordando, que son los trastornos de conducta alimentaria. Y exactamente, yo creo que para esta parte final del programa tenemos que tratar, por supuesto, la prevención. No se nos puede olvidar porque estamos abogando, por hacer un recordatorio, estamos abogando por la educación. Siempre, educar desde los más pequeños, desde casa, ¿no? Y desde todos los ámbitos de la vida. En este caso, desde los coles o las guarderías. Pero desde casa también, ¿no? Educar en hábitos de vida saludable. Eso es lo que nos va a salvar. Que ahí lo contaba muy bien Lara. Todos los hábitos saludables que tenéis en el cole, como el desayuno, el llevarlos a hacer la compra. Bueno, también he visto en algún cole que otro que ponen pequeños huertos para que puedan reconocer la... Las frutas, las verduras, sí. Hay muchísimos coles ya que lo tienen. En el patio del colegio ese huerto escolar, ¿no? Y si no hay espacio, pues un huerto urbano. Nos reinventamos como podemos. Para un poco, pues eso es enseñar a nuestro alumnado el tipo de que hay muchas frutas, que hay muchas verduras, que hay muchos tipos de alimentos saludables. También de dónde vienen, que no salen del supermercado. Y cuando va la mamá o el papá a comprar, ¿no? De dónde vienen también. También es importante. Y lo que hablábamos antes de las señales. Sí, las señales de alarma. Las señales son importantes, las señales de alarma. Puede ser que en la etapa de secundaria sean muy obvias, ¿no? Pues esos vómitos, o sea, no quiero comer, ¿no? En primaria, pues no se dan ese tipo de señales, pero sí tenemos otro tipo, como por ejemplo, cuando viene una familia y nos dice que la niña no quiere unir al cole porque sus amiguitas son todas guapísimas y ella se ve gordita. O a lo mejor cuando nos dicen que no tienen... Que ese día a la mamá se le ha olvidado el bocata para el almuerzo y no es cierto, el bocata está al final de la mochila. O sea, esas pequeñas señales son las que nosotros podemos detectar y abordar para trabajar conjuntamente con la familia, como hablábamos antes. Allí, para eso disponéis del orientador, que contábamos al principio, que enseguida da la voz de alarma y se empieza a trabajar con las familias, que es como lo están contando. Señales de alarma que, por ejemplo, que podamos ver en casa. Lara ha contado las que pueden ver en el cole, pero a lo mejor en casa se dan otras. Sí, a ver, efectivamente, cuando aparecen señales de alarma, no quiere decir necesariamente que ya estemos tal cual en un trastorno, pero sí podemos estar en una antesala, podemos estar ante algún precipitante que pueda fomentar que esto aparezca. Por ejemplo, las típicas situaciones donde empiezo a ver que mi hija empieza a ponerse ropa muy ancha, cuando antes a lo mejor vestía de otra forma y empiezas a notar que quiere un poco ocultar su físico, que no quiere mostrar tanto esta parte, o cuando salen planes como ir a la playa o cualquier cosa que puedas exponerte un poco más a que se vea tu cuerpo, pues esto le tira un poco para atrás y no quiere. El ver que se compara constantemente con otras amiguitas, con mamá. Hablo de las chicas porque entiendo que hay más prevalencia, pero también no nos olvidemos de los chicos. Pero sí que es verdad que, viendo los números, viendo números y estadísticas, dicen que es gran mayoría la parte femenina. Es así, pero no me quiero olvidar de ellos. Porque también lo hay. Sí, que también lo hay, que se sientan un poco representados. Incluso porque a veces esas señales de alarma, igual las vimos en una chica y tenemos más facilidad para identificarnos y en un chico existe esta creencia de no, no puede ser. Y sí que puede ser y puede ocurrir. O luego todo lo que se relacione directamente con la comida. Cuando empiezas a ver que aparece ya una preocupación por lo que como, lo que no como, ciertos alimentos empiezo a rechazarlos porque tal, bueno, pues esto también es un indicador de que algo está ocurriendo ahí que tiene que ver con la interpretación que yo ya hago de lo que como y cómo eso me puede influir. Eso pueden ser señales interesantes a tener en cuenta. Sí, quizá también el ver cómo convive en el aula. Si el alumno de alguna forma ha cambiado su forma de convivir con los demás, se muestra más iracible, se aísla, no se apunta a planes que a lo mejor surgen como cumples o en alguna excursión se muestra más reticente a ir. En el caso a lo mejor de los niños estamos acostumbradas a las niñas y a atender más al modelo estético actual, pero en el caso de los niños a lo mejor podemos ver una atención exclusiva al deporte o al contrario, hay niños que presentan ya un peso en rango de obesidad para ser los pequeños que al final también cuentan con sus planes en el centro de salud, con su seguimiento de endocrino y de nutrición, pero también están dentro de los trastornos de conducta alimentaria, quizá el bullying o a lo mejor alguna mofa en clase sobre cómo me siento. Al final venimos del primer programa de críticos docentes, hablábamos de bullying, el pasado hablábamos de salud visual, que también es muy importante porque también lleva a tener conductas a la hora de estudiar y a lo mejor lo que pasa es que el niño no ve bien y al final está todo unido, es decir, los niños y las niñas son muy vulnerables en el cole y cualquier cosa les puede alterar su estado normal, y pues el bullying, no ver bien, llevar gafas y cuatro ojos, es decir, al final es todo estar muy sensibilizados con que estamos formando personitas, que se están formando y que el día de mañana, pues al final con unos valores muy importantes, que también es lo que tratamos en queridos docentes, al final pues dar valores que parece que últimamente nos faltan a todos. Yo esto lo considero fundamentalmente importante porque es verdad que lo que solemos encontrar en consulta es el trastorno de alimentación a lo mejor despunta de esta parte más de síntomas, como bien decías, en secundaria, pero sí que es verdad que cuando empezamos a explorar un poco en la historia del paciente y queremos averiguar, bueno, y esto, cuando empezó esta preocupación tuya por tu físico y tal, siempre nos vamos casi siempre al último curso del cole, sexto de primaria, ¿no? Ahí es una etapa donde estos niños o niñas a lo mejor que sí que son un poco más sensibles a este tipo de críticas a la parte física, a veces no es necesario recibir bullying como tal, un acoso escolar, pero sí a lo mejor el hecho de que aparezcan comentarios, o incluso comentarios, a veces no hace falta ni que sea una mofa como tal, pero un comentario de yo estoy así, tú estás así, esto a ti no te viene, esta ropa mía para ti no porque tú eres más ancha que yo, o cosas de este tipo, hay niños y niñas que son especialmente vulnerables a esto y aquí ya empieza esa preocupación, que luego puedes puntar en un trastorno de alimentación. Que luego tampoco tiene por qué ser, imagino, a las personas más sensibles, porque luego estás a parte de, bueno, se le ve fuerte, ¿no? El batallero, la batallera, no le puede pasar, no tiene nada que ver tampoco. De hecho, yo creo que, a ver, está muy claro que la autoestima es un punto fundamental y nuclear a trabajar, porque si tenemos una autoestima fuerte, puede ser un factor de protección para desarrollar un trastorno de alimentación y si tenemos una autoestima pues algo más debilitada, es un factor de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, esto no tiene nada que ver, porque a veces encontramos, el otro día que hablabais de bullying, ¿no? Encontramos, por ejemplo, esa figura del agresor que cuando realmente vemos lo que hay detrás hay una falta de autoestima, por lo tanto, ahí nos movemos en un terreno que ahí hay un poco confusión entre lo que vemos y lo que realmente puede haber rebajo. Y lo que realmente promovemos, Vivi. Pues yo creo que en los colegios también trabajáis muy bien la autoestima últimamente. Sí, el colegio es una parte fundamental, sobre todo en la asignatura de valores, se trabaja mucho el tema de, bueno, pues las relaciones sociales entre ellos, la autoestima, y es verdad que es un tema transversal, que también se puede ver en otras asignaturas, pero sí que es verdad que hay un espacio para poder trabajar esos valores y formar a esas personas fuertes, seguras, que esos comentarios o esa publicidad que ellos pueden ver o esas redes sociales, que a ellos no les influya de manera negativa. Al final tienen que trabajar con la tecnología, que de eso también será un programa al que tratemos adicciones, porque son importantes, pero es que han nacido en el mundo de la tecnología y no las podemos disasociar, es decir, no podemos decirle, no existen, te las quitamos, al contrario, hay que enseñarle las herramientas, María, darle herramientas para que ellos sepan lo que sí. Para que puedan usarlo, y sobre todo estos niños que han pasado también por una pandemia donde las relaciones se sostenían a través de los medios de comunicación, o sea, de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, entonces el hecho de querer ahora, que parece también algo en consulta, no, pues le quitamos el teléfono, se ha convertido en una herramienta más para socializar, que quizá a lo mejor en otras etapas no era tan necesario, pero ahora sí, entonces fundamental el enseñar el uso correcto, el pensamiento crítico, el poder decir, oye, esto que estoy viendo ahora mismo, ¿va conmigo o no va? A lo mejor no va nada conmigo, porque es verdad que las redes están inundadas con mensajes muy ambivalentes, y todo me vale, en algún momento me están hablando a mí, y yo necesito consuelo, me voy a agarrar a eso, entonces poder también abordar esa parte es fundamental. Fíjate, pues yo al final, siempre acabamos casi todos los programas hablando de la prevención, y que la prevención nos conlleva a la educación, es decir, que tenemos que abogar por educar desde pequeñitas, enseñarles lo que es la parte de hábitos, al final los hábitos de vida saludable sirven para muchísimas más cosas que pensemos que solamente sea comer, por ejemplo, y además no hemos hablado mucho del tema de la comida y las emociones, sí, pero no de lo que, de que para que esté la cabeza bien necesitamos tenerla bien alimentada, es decir, el cerebro hay que alimentarlo, hay que comer muy sano para que nos rija bien, que igual vosotros en clínica sí que tratáis, pero la gente lo desconocemos, lo importante y lo fundamental que es tener una alimentación sana para que nuestro cerebro funcione bien. Sí, de hecho es algo que se ve mucho en consulta, porque cuando, a ver, cuando hay un caso donde hay un infrapeso, que aparece una anorexia de repente muy restrictiva y la persona viene con un peso muy bajito, que vosotros intervendréis mucho con este tipo de pacientes, es que llega un punto en que hay una afectación a nivel cognitivo, que incluso para la terapia dificulta, que hasta porque se pueda llegar un poquito a este enorme peso, se pueda funcionar bien a nivel cognitivo y a solo para tratar el problema, o sea, que imagínate para todo lo demás, para el funcionamiento del día a día, es fundamental esto que dices. Es que es algo que no se suele tratar, no solemos hablar de ello, pero muchas veces cuando empiezas a ver problemas emocionales, pues depresiones, ansiedades, en una persona que suele recaer, empieza todo por la alimentación, estoy estresada, no como bien, no puedo generar todo el material que mi cerebro necesita para funcionar y ahí empezamos poco a poco a meternos en esa vorágine, en esa pescadilla que se muerde la cola y es complicado salir y al final tener una vida regulada, sana, con hábitos de vida saludable, comer, hacer deporte, ejercitar la mente, parece que nos lo pone todo más fácil para seguir adelante. Lo que pasa es que aquí en esto sí que tenemos que ser un poquito cuidadosos porque precisamente cuando tenemos este tipo de trastornos, los pacientes tienen el foco muy puesto en esta parte, excesivamente puesto en esta parte. Son inteligentes. Entonces aquí quizá parte del trabajo es, de hecho fíjate, una pauta que se suele dar al principio cuando empezamos, que creo que es de las que más necesitan a veces las familias, y es, yo entiendo que cuando una persona tiene un trastorno de alimentación, a los padres lo que más les angustia es el tema de la comida. Sí, sentarse a comer a la mesa. Claro, mi hijo no come y veo que va a enfermar y tal, pero precisamente es la primera vuelta de tuerca que tenemos que dar y yo les pido mucho a los padres, sé que esto que te voy a pedir es muy difícil y lo sé, pero por el beneficio de la terapia, de que esto pueda funcionar, tenemos que intentar dejar de poner el foco en la comida, en tienes que comer, porque esto todavía les genera muchísima más angustia. Claro, entonces nos va a dificultar esa puerta de entrada. ¿Qué pido? ¿Qué es muy difícil? Es decir, no le quites ojo, tienes que estar muy pendiente de la comida, de la alimentación, pero que sienta que no está ahí el foco puesto, porque ella tiene el foco puesto ahí. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo ese foco en esa parte, lo único que estamos haciendo es generar muchísima más angustia. Entonces, bueno, relajar un poco en esto, que sé que es muy difícil, y empezar a trabajar por otros lados, y al final, pues un poquito con todo el trabajo de ir montando piezas, podemos también trabajar y debemos trabajar en esa parte de la alimentación, pero ellos tienen el foco excesivamente puesto ahí. Bueno, pues entonces yo creo que podríamos finalizar diciéndole a la gente que tienen herramientas, que podrían haber muchas más, está claro, pero que si tienen dudas, que acudan siempre a los especialistas, que lo comuniquen en los centros, porque al final los centros tenéis que saber por dónde andan los niños y las niñas, que lo comuniquen. Sí, además, pasan muchísimo tiempo en los centros escolares, entonces es un foco, tenemos que poner el foco allí también. Comunicar en los centros, centro de salud, por supuesto, atención primaria y expertos, y al final trabajar todos de forma muy disciplina con las familias. Pues yo creo que habrá quedado bastante claro, pero si no, pues tenemos más programas para seguir hablando, porque es un tema amplio, y entiendo que en este poquito tiempo no nos puede dar a todos. Muchísimas gracias por venir a las tres. Gracias, muchas gracias. Pues un placer para mí contar con ellas, por lo tanto, ya lo he dicho, hemos terminado por hoy, mañana más y mejor, os espero en el día a día, pero como siempre, pues agradecer a Mindy y a Visuals que gracias a ellos este programa está siendo posible, y poco a poco seguiremos desentrañando e intentando resolver problemas y dudas dentro de querido docente, pero esto será el martes que viene, en un próximo capítulo. Hasta mañana.